Música Ya ves que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Aunque se pague mi pelar Ya ves que yo sigo pensando en ti Una copa de lluvia en mi alma cayó Una hora de otro que mi pecho durmió A su rayo de sol se dejó cantos a la vez Por mis brillos enteros sin luz Y es que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Como sabes que el rito de la paz Y es que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Como sabes que el rito de la paz Ya ves que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Aunque se pague mi pelar Ya ves que yo sigo pensando en ti Una copa de lluvia en mi alma cayó La hora de otro que mi pecho durmió A su rayo de lluvia en mi alma cayó Y es que yo sigo pensando en ti Y es que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Como sabes que el rito de la paz Ya ves que yo sigo pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Que no puedo vivir sin ti Pensando en ti Y es que yo sufro si no te tengo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pésame en ti, sin ti no olvides nada. Pésame en ti, pésame en ti. Y las horas son dormidos, yo no puedo vivir. Pésame en ti, pésame en ti. Solamente una vez, hazme la vida. Pésame en ti, pésame en ti. Y te amé a mí porque tú eras mi prensa contentidad. Pésame en ti, pésame en ti. Amame, mírame, 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 llévenme a ti. Pésame en ti, pésame en ti. Que yo te quiero y yo te adoro, mira así, con los ojos. Pésame en ti, pésame en ti. No puedo vivir sin ti. Pésame en ti, pésame en ti. Si tú te has terminado yo, yo voy a morir. Pésame en ti, pésame en ti. Pero de pena y sufrimiento, pues hoy no me tengo aquí. Pésame en ti, pésame en ti. Pensando, pensando, pensando en ti. Pésame en ti, pésame en ti. El tiempo pasa y no perdona, ven, acércate a ti. Pensando, pensando, pensando en ti. Para que, para que disfrutemos de nuestro loco prenecí. Pensando en ti, pensando en ti. Pensando, pensando, pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti, pésame en ti, pésame en ti. ¡Vamos, Lucas! Pensando en ti, pésame en ti. Pensando en ti, pésame en ti. Pensando en ti, pésame en ti.